Doctor Richard Roca Garay, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Doctor Jorge Manco Zaconetti, profesor de esta ilustre Casa de Estudios. Amigos, alumnos, señoras y señores, la verdad es que para mí es gratísimo estar frente a ustedes. El Doctor Manco Zaconetti ha dicho una serie de verdades, pero que creo que es importante que también las revisemos. Yo vengo invitado a la más antigua universidad de las Américas, realmente con muchísimo gusto de poder estar frente a ustedes. Se dice que el sector empresarial, la actividad económica, el sector privado, el sector minero, no comunicamos adecuadamente. Y yo le decía al profesor Manco, ¿cómo se hace para comunicar si no es a través de la juventud, a través de las universidades, a través de la oportunidad que nos da esta noche la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de poder llegar a las mentes de la gente que se está preparando para dirigir el Perú? Porque ustedes jóvenes, al estudiar, se están preparando y se están armando con las herramientas adecuadas para poder enfrentar el futuro. Se dice muchas veces que hay distintos factores que permiten que la gente pueda desarrollarse. Hay alguna gente que está perdida y dice que el dinero, el carro, la ropa, a veces la belleza física, pero yo les puedo asegurar que lo único que diferencia a la gente en el mundo es la educación. La educación es lo que les va a permitir enfrentar la vida y, por supuesto, la oportunidad de universalizarse. La universidad es la oportunidad de intercambiar ideas, abrir su mente, prepararse para el futuro. Por eso es que comunicar ante ustedes, para mí, no puede ser sino de agradecimiento a que me permitan estar acá. Agradecer por muchísimas cosas. Dice el profesor Manco que ustedes son considerados como rojos. Mi alma mater, la universidad católica, es considerada como caviar. Y yo no me siento caviar. Al final todos somos peruanos. Lo que todos queremos es poder progresar, es poder tener un mejor futuro, es poder contribuir mucho más al desarrollo de nuestra patria. A mí, perdónenme, perdónenme, profesor Manco, me interesa un pepino si son caviares o si son rojos o si son blancos o si son de derecha o si son de izquierda. El muro de Berlín cayó en 1989. Hasta entonces había la Guerra Fría. Hoy día, después de la caída del muro de Berlín, lo que interesa es progresar. Lo que interesa es darle oportunidades a la gente. Se dice que es incluir más a todos y que todos tengan oportunidades. En el Perú tenemos una gran tarea por hacer. Y es permitir que más gente tenga servicios de educación, de salud, que tenga más infraestructura básica, que tenga más justicia, que tenga más seguridad. Yo creo que en eso no hay colores políticos. De lo que se trata es que el Perú le dé a los peruanos muchísimas más oportunidades. No podemos, por eso, dentro de esas oportunidades que todos los peruanos merecemos, vivir de espaldas a la sierra del Perú. El Perú es un país muy centralista. Uno de los grandes problemas de nuestra patria es que, como decimos, Dios es peruano, pero yo me temo que las oficinas de Dios están en Lima. Y eso no está bien. Yo creo que hay que dar mucho más oportunidades. Y esa frase me la he copiado de los argentinos, que dicen que Dios esté en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y es verdad, el centralismo agobia a las provincias. Pero en este caso, como vamos a hablar de minería, yo quiero decirles que el Perú no puede vivir de espaldas a la sierra. La sierra del Perú merece una oportunidad. No hay derecho que se piense que el 20% del territorio peruano que está por encima de 3.500 metros de altura no tenga una oportunidad. Y para eso tenemos que generar infraestructura, carreteras, ferrocarriles, electrificación, comunicaciones, que permitan a esa gente, tan peruanos como cualquiera de nosotros, poder progresar. Ese era uno de los mensajes que tenía mi padre, don Alberto de Naví de la Quintana. Y con él quiero también agradecer una vez más a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. San Marcos lo hizo doctor honoris causa, en vida. Lo homenageó y él se sintió súper gratificado por que San Marcos, la más antigua de las universidades de América, le otorgara el doctor honoris causa. Pero no quedó en eso. El 21 de octubre pasado, la Universidad de San Marcos tuvo la generosidad de hacerle un homenaje póstumo. El 21 de octubre hubiese cumplido 94 años. El vicerrector de investigación presidió esa ceremonia e hizo un homenaje póstumo a mi padre, estuvo el doctor Pedro Pablo Kuczynski, que tampoco es rojo. ¿No es verdad? No pues. Porque en las universidades tenemos que poder opinar todos. Los de derecha, los de izquierda, los de patria roja, los apristas, los pepecistas, los que quieran. Creo que tenemos derecho y obligación de pronunciarnos. Por eso, agradezco la oportunidad de estar acá frente a ustedes y hemos dividido esta presentación, en realidad, un poco siguiendo las pautas que me dio mi amigo Carlos Discanseco, que me llamó por encargo del profesor Manco, preguntándome si yo estaría interesado en venir a San Marcos. Y mi respuesta inmediata fue, por supuesto. Tengo mucho interés y me siento muy honrado de que me inviten una vez más, porque hemos estado acá en la Facultad de Geología, en la Facultad de Economía, hemos estado en la Facultad de Postgrado, en el pasado. Así que yo vendré las veces que ustedes me inviten y que crean que puedo contribuir en algo. Y hemos dividido esta presentación, esencialmente, un poco siguiendo esas pautas que me daba Carlos Discanseco, un poco recordar al fundador de esta compañía, fundada en el Perú, en 1953, por peruanos y que tiene todas sus operaciones en el Perú, a lo largo de toda la cordillera de nuestra patria. Operamos en más de 10 o en 10 departamentos o 10 regiones de nuestra patria. Y, por supuesto, todas nuestras inversiones están acá. Por eso es que yo quería comenzar, si podemos, hablar un poquito de este hombre al que ustedes lo hicieron, doctor Honoris Causa, y que posteriormente le hicieron un homenaje póstumo. Se trata de un hombre que nació en 1920 y falleció a comienzos de este año, cuando tenía 93 años. Realizó sus estudios escolares en el Colegio de la Inmaculada, con los padres jesuitas, que, por supuesto, le marcaron la vida. Ustedes saben, de los jesuitas se dicen muchas bromas, y una de las cuales es que van zigzagueando por muchos caminos, pero siempre llegan al objetivo. Los jesuitas son realmente gente muy preparada, los padres jesuitas, la cultura jesuita, la vocación jesuita, por supuesto que lo marcó enormemente. Estudió de 1927 a 1936 en el Colegio de la Inmaculada. En 1941 se graduó de la antigua Escuela de Ingenieros del Perú. Hoy día se llama Universidad Nacional de Ingeniería. Él también fue formado en una universidad estatal. El Estado peruano le dio a él la oportunidad de educarse para poder enfrentar los retos que le impuso la vida. Ustedes están estudiando en una universidad estatal y tienen que aprovecharla. Fue becado posteriormente por la Cerro de Pasco, una empresa multinacional, antecesora de lo que hoy día es Volcan. Fue becado a la Universidad de Harvard y fue muy interesante la anécdota aquella, porque fue del año 42 al año 44, en plena guerra mundial, plena segunda guerra mundial. En esas épocas, en la Universidad de Harvard, casi no habían alumnos americanos, porque todos estaban en el frente de la guerra. Y él pudo aprovechar enormemente de esos profesores magníficos que existían en Harvard en esa época y, por supuesto, se quedó un par de años que fueron muy fructíferos para él. Posteriormente regresó y, en un gesto de lealtad y, por supuesto, de agradecimiento, trabajó en la Cerro de Pasco del año 44 al año 51, llegando a ser jefe de exploraciones de la Cerro de Pasco. El año 51, la Cerro de Pasco, que operaba la mina de Julcani en el departamento de Huancabelica, en la provincia de Angaraes, a 4.300 metros de altura, consideró que esa mina, que la tenía arrendada, ya no tenía más reservas. Y este joven, a los 31 años, mi padre, consideraba que sí tenía potencial y que sí se podía sacar adelante. Sin mayor capital, pero con mucho entusiasmo y convocando gente que pudiera tener algo de dinero, que pudiera apoyarlo, decidió tomar en arrendamiento la mina de Julcani a los 31 años. Y a los 32 años, el año 53, funda Compañía de Minas Buenaventura en base de la mina de Julcani, que en teoría estaba exhausta de reservas minerales. Sin embargo, él, con su conocimiento geológico y con su vocación por explorar, logró desarrollar la mina de Julcani. Hoy por hoy, 2014, la mina de Julcani está produciendo 3 millones de onzas de plata. Sigue operando la mina de Julcani después de casi 60 años de operaciones. Toda esa mina fue el origen de Compañía de Minas Buenaventura. Del año 61 al año 85, desarrolló una serie de cargos contribuyendo con la sociedad. Por supuesto, fue presidente de la Sociedad Geológica del Perú, del Instituto Científico y Tecnológico Minero, INGEMET, que es parte del Estado peruano. Fue director en el Banco Central de Reserva en las épocas que la inflación rondaba los 7.000%. En 1990, la inflación en el Perú era 7.600%. Cuando él se retiró del Banco Central, del directorio del Banco Central, la inflación era 1%. El directorio, entonces presidido por don Germán Suárez, hizo un trabajo extraordinario. Y por supuesto, reconozcamos en una facultad de economía que la inflación es el peor de los impuestos a los pobres. Porque el pobre es el que vive de un salario cuando lo tiene que se deteriora con la inflación. El quien tiene activos, ese activo se revalúa con la inflación. Así que, primera lección para, supongo, los alumnos de economía, sean de derecha o de izquierda, no aceptemos la inflación. Porque la inflación destruye el valor principalmente de los activos de los pobres y a nosotros nos interesa a todos luchar contra la pobreza en nuestro país. Fue un padre ejemplar, se casó con mi madre que aún vive 93 años, linda viejita, está en magnífico estado físico, quién sabe, no tan bien mentalmente, pero está bien. Y por supuesto, fuimos cinco hijos de los cuales tienen al frente al peor de ellos que es el cuarto. Obtuvo, por supuesto, la medalla de honor del Congreso de la República en el grado de gran oficial, doctor honoris causa en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. Muy importante para él, él comenzó su carrera en Cerro de Pasco y por supuesto la Universidad Daniel Alcides Carrión era una universidad y es una universidad muy importante para todos nosotros. Siguiente, por favor. Yo tenía una frase que yo quisiera compartir con ustedes y que por supuesto la tengo muy enraizada en mí. la empresa no es otra cosa que la continuidad de la universidad. De la universidad ustedes se preparan para trabajar en empresa o institución o instituto, pero es para trabajar. Por lo tanto, la empresa o el instituto o la institución no es otra cosa que la continuidad de la universidad. Y eso hay que tenerlo muy presente y él lo tenía tremendamente presente. Y el otro aspecto que muchas veces se habla de las minas como si fuera así de fácil encuentra uno un yacimiento y ya se convirtió en minas. Los yacimientos se descubren pero las minas se tienen que construir. Y él construyó muchísimas minas. Él lideró la construcción de Julcani sacándola, quién sabe, de una época donde se decía que ya no podía tener más reservas en 1953. En 1963, no lejos de Julcani, también en Huancabelica, pero en la provincia de Huancabelica, se desarrolló la mina de Huachocolpa también a 4.300 metros de altura. Orcopampa en la provincia de Castilla en 1966, una mina que queda 3.800 metros de altura en el Valle de los Volcanes en Arequipa. Uchuchacua en 1976 a 4.500 metros de altura, a 4.500 metros de altura, casi en el límite entre Lima y Cerro de Pasco. Y por supuesto, tuvo muchos descubrimientos minerales de yacimientos tales como Parcoy en La Libertad contribuyó al desarrollo de Minera Aurífera Retamas, Marcapunta en Cerro de Pasco dentro de Sociedad Minera El Brocal, un yacimiento que no es otra cosa que la continuación del yacimiento de Cerro de Pasco pero que él supo explorar y que supo liderar la exploración junto con Marcapunta se descubrió el gran yacimiento de Zinc que se llama San Gregorio, un yacimiento que todavía no está en explotación. Lamentablemente, 15 años se viene negociando con la comunidad de Vico y hasta ahora no se logra un acuerdo. Lamentablemente, en el Perú tenemos que tener más ambientes como este donde podamos dialogar, donde ustedes puedan respetar lo que uno diga y yo, por supuesto, respetar lo que ustedes piensen y lo que ustedes me pregunten. Creo que el Perú es de los peruanos, es de los peruanos que tenemos que saber dialogar, que tenemos que llegar a consensos. No puede ser que un depósito como San Gregorio, el depósito de Zinc más grande del mundo conocido que no esté en explotación, haya tomado 15 años y todavía no se llega a un acuerdo con la comunidad de Vico que vive en pobreza. Eso no es aceptable. En la década de los 90 se descubre por supuesto Conga y se descubre Chitmo en Arequipa. En la década de los 2000 en Cajamarca se descubre La Sanja Tantahuatay y en la zona de Moquegua se descubre Chucapaca. Todos estos yacimientos fueron liderados en términos de exploración por este hombre a quien extrañamos por supuesto y que nos dejó hace algo más de 8 meses. Él fue el fundador de esta compañía de la que vamos a hablar y ustedes me van a disculpar que haya hecho esta introducción pero este hombre merece que en San Marcos donde él fue doctor honoris causa se mencione su nombre. Siguiente, por favor. ¿Cuál es? Gracias. 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 ¿Cuál es la historia de Compañía de Minas Buenaventura? Y cuando hablo de Compañía de Minas Buenaventura no pretendemos ser pretenciosos es simplemente la historia de una empresa fundada por peruanos en el Perú comenzó en el departamento de Huancabelica en la provincia de Angaraes en el departamento de Huancabelica a 4.300 metros de altura son inhóspitas zona pobre zona que también merece tener una oportunidad de desarrollo y de darle oportunidades a la gente que vive en esa área del Perú. Buenaventura se inicia como bien dijo el profesor Manco Saconetti allá por la década comienzo de la década del 50 con esta mina que se llama Julcani muy cerca del pueblo del Ircay capital de la provincia de Angaraes una mina de plata que hasta el día de hoy opera luego se desarrolló la mina de recuperada en la provincia de Huancabelica en el departamento de Huancabelica también a 4.300 metros de altura pasando épocas donde las reservas minerales que son el fundamento de la minería se dice que la minería es una actividad no renovable y por supuesto que es así en estricto censo pero yo me pregunto ¿cómo puede ser una actividad no renovable que ahora tenga más reservas y tenga más producción que hace 50 años? ¿qué pasó si no era renovable? y es que es fundamental continuar explorando para encontrar nuevos yacimientos en el Perú mis queridos amigos no se conoce un solo yacimiento que no tenga afloramientos en superficie hasta el día de hoy no se han descubierto esos yacimientos profundos que por supuesto con nueva tecnología por ejemplo la tecnología del petróleo se podrían descubrir el Perú tiene un potencial para descubrir nuevas reservas enorme y estoy seguro que podrá seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país por muchísimos años ese deseo de encontrar más reservas lleva a Buenaventura a explorar en la zona de Arequipa en la provincia de Castilla en el departamento de Arequipa las minas de Orcopampa que hasta ahora operan y este año Orcopampa producirá cerca de 200.000 onzas de oro una producción algo menor que en años anteriores cada vez más profunda hoy día estamos explotando a más de 800 metros de profundidad y por supuesto eso trae problemas tecnológicos problemas ingenieriles muy importantes el bombeo porque hay agua en profundidad el izaje del mineral la cantidad de energía que se necesita para poder operar esta mina es un yacimiento y un reto para la ingeniería y por supuesto venimos operando esa mina ya desde hace algunos años en una segunda etapa del año 73 al año 93 que fueron 20 años quien sabe de consolidación de Buenaventura se desarrolló la mina de Uchuchacua que hoy día es la principal productora de plata del Perú produciendo 12 millones de onzas de plata al año se constituyó el consorcio energético de Huancabelica para precisamente beneficiarnos de la energía que se producía y que se produce en la hidroeléctrica del Mantaro ustedes sabrán que la hidroeléctrica del Mantaro está ubicada en el departamento de Huancabelica pero la ciudad de Huancabelica no tenía energía eléctrica ¿cómo se podía justificar bajar la tensión de las líneas de alta tensión que pasaban por encima de los techos de la ciudad de Huancabelica para darle energía a Huancabelica si no era con consumo de energía nos juntamos una serie de empresas mineras del departamento de Huancabelica bajamos la tensión otorgamos energía eléctrica a la ciudad de Huancabelica y por supuesto jalamos una línea de alta tensión a menor tensión hacia las zonas mineras pero la minería contribuyó a que la ciudad de Huancabelica y muchas provincias cinco provincias del departamento de Huancabelica están electrificadas hoy por hoy por efectos del consorcio energético de Huancabelica que fue una iniciativa de las empresas mineras de la zona de Huancabelica y que hoy día pertenece 100% a compañía de Minas Buenaventura se creó también en esos 20 años Buenaventura Ingenieros en el afán de profesionalizar la ingeniería y poder brindar servicios al sector minero esta empresa ya cumplió 35 años de fundada y da empleo a más de 800 personas está operando en Las Bambas está operando en Parcoy está operando en las minas de Buenaventura es una empresa de ingeniería conformada por peruanos y que por supuesto contribuye a ese desarrollo tecnológico que tanto necesitamos participamos en Sociedad Minera el Brocal en Cerro de Pasco desarrollando mucho más la operación de Brocal y por supuesto poniendo en valor las zonas de Marcapunta y las zonas de Colquijirca y también desarrollamos Xila Paula en la zona de Cayoma en Arequipa Xila Paula ubicada a 5.300 metros de altura 5.300 metros de altura yo me pregunto y les decía a los chicos de la Universidad Vallejo el otro día en Chiclayo que me invitaron a hablar en Xila a 5.300 metros de altura no crece caña de azúcar no hay forma de que haya vegetación ¿cómo le damos oportunidad a la gente que vive en las zonas altoandinas de nuestra patria si no es generando actividad económica que por supuesto la minería puede contribuir y hay una tercera etapa de compañía de minas Buenaventura que es una etapa donde quien sabe nos globalizamos donde se desarrolló Yanacocha conjuntamente con Mumon Cerro Verde la privatización de Cerro Verde Buenaventura participó y hasta el día de hoy es dueño del 20% de la gran mina de Cerro Verde no sé si ustedes saben que Cerro Verde está en proceso de ampliación Cerro Verde fue una mina que se privatizó en 1998 y que cuando termine el proceso de ampliación será la mina que tenga la planta de flotación más grande del mundo está pasando de 120 mil toneladas por día a 360 mil toneladas por día la planta de flotación más grande del mundo no llegaremos al mundial pero si podemos ser primeros en plantas de flotación en el Perú hay cosas de las cuales nosotros tenemos que sentirnos súper orgullosos eso es ingeniería peruana esos son peruanos que están operando Cerro Verde los arequipeños dirán que es de Arequipa pero es del Perú así como no hay rojos y blancos tampoco hay arequipeños y el resto del Perú somos todos peruanos así que creo que es muy importante mencionarlo desarrollamos yacimientos como Antapite en Huancabelica en la provincia de Huaytará La Sanja y Tantahuatay en Cajamarca Mayay en la provincia de Hoyón en el departamento de Lima Breapampa en Parinacochas Ayacucho Chocapaca en Moquegua muy cerca del límite con Puno Río Seco una planta de química para agregar valor a los concentrados de la mina de Uchuchacua acá en la zona de Huaral y la hidroeléctrica de Guanza que está generando cerca de 100 megavatios en la quebrada de Santa Eulalia y como si eso fuera poco logramos inscribir a Buenaventura en la Bolsa de Nueva York fuimos la primera empresa minera latinoamericana en inscribirnos en la Bolsa de Nueva York sus acciones y listándolas en la gran bolsa del mundo y por supuesto nada de eso se podía hacer y como se ve en la foto detrás de cada empresa hay un gran equipo esa foto fue tomada en la celebración de los 60 años de Buenaventura el año pasado en la mina de Uchuchacua a 4.500 metros de altura las operaciones de Buenaventura son complejas y quien sabe una rápida pasada tenemos Uchuchacua que comenzó a operar el año 75 produciendo esencialmente plata Orcopampa el año 67 produciendo oro y plata Julcani el año 53 produciendo plata Mayay el año 2012 produciendo plata un millón de onzas de plata Breapampa el año 2012 en Parinacocha Sayacucho produciendo esencialmente oro Brocal en Colquijirca y Marcapunta produciendo cobre plomo zinc y plata y la zanja en Cajamarca produciendo oro se dice que en Cajamarca es difícil hacer minería nosotros en Buenaventura hemos puesto en producción dos minas en los últimos cuatro años pegaditas a Yanacocha son minas más chicas pero que en Cajamarca uno puede llegar a consensos con las comunidades es evidente que se puede hacer y nosotros lo hemos logrado y por supuesto estamos seguros que en Cajamarca se puede hacer minería responsable minería con cuidado del medio ambiente con respeto a las comunidades la minería moderna la minería responsable no contamina no puede contaminar porque hay que cuidar ese medio ambiente para nuestros hijos y para nuestros nietos y porque las empresas que estamos inscritos en una bolsa como la bolsa de Nueva York tenemos inversionistas a los cuales tenemos que reportar que trabajamos y producimos en forma limpia y en forma responsable la responsabilidad social tiene que ver con el tema medioambiental y por supuesto tenemos empresas afiliadas como Coimolache en Cajamarca y Anacocha que ya lo ha mencionado el profesor Manco y Cerro Verde en Arequipa a todo lo largo de la cordillera esta empresa de 61 años ha logrado desarrollar proyectos y yo le decía que en los últimos cuatro años hemos hecho siete proyectos en 2010 pusimos en producción la zanja en Cajamarca que produce con una inversión de 73 millones de dólares y hoy por hoy produce 140 mil onzas de oro Tantahuatay el 2011 con una inversión de 109 millones de dólares y hoy día produce 140 mil onzas de oro Brea Pampa el año 2012 en Parinacocha Sayacucho con 82 millones de dólares de inversión produciendo cerca de 80 mil onzas de oro hoy por hoy Mayay el año 2012 en la provincia de Hoyón el departamento de Lima hoy produce por encima de un millón de onzas de plata Río Seco un avance tecnológico de ingeniería química de procesamiento de minerales agregando valor porque ese es también uno de los aspectos que en economía se critica el sector minero esos mineros no dan valor agregado y yo quiero compartir con ustedes una frase del ex ministro de economía el doctor Luis Carranza valor agregado no es solamente la transformación del metal valor agregado es la integración de la actividad económica con el resto de la economía valor agregado es justificar una carretera asfaltada valor agregado es justificar una línea de alta tensión valor agregado es mayores comunicaciones puestos de trabajo en zonas aisladas eso también es valor agregado ojalá que podamos poner en valor también el metal que sale de las entrañas de la tierra pero hoy por hoy se procesa y se refina mucho más oro y plata de lo que se refinaba hace 20 años cuando se critica el sector minero hay que ser conscientes que en el Perú es muy difícil hacer empresa y en las áreas rurales en la punta del cerro donde el diablo perdió el poncho a 4.500 metros de altura es mucho más difícil hacer empresa entendamos que el sector minero contribuye en esas zonas que tanto necesitan de la mano del hombre del capital de las oportunidades hemos expandido brocal en Cerro de Pasco con una inversión nada menos que de 430 millones de dólares hemos pasado de 6.000 toneladas por día a 18.000 toneladas por día tiene razón el profesor Manco peruanos que invertimos en forma importante en nuestro país inversión que nunca se irá de nuestro país porque somos peruanos porque hemos nacido acá porque nuestras raíces están acá porque además estamos comprometidos no solamente con Lima estamos comprometidos con la sierra estamos comprometidos con todos los peruanos y por supuesto vamos a seguir trabajando en favor de ellos ¿qué cosa es lo que produce Buenaventura? Buenaventura produce oro que ha venido decayendo obviamente acá tomamos la participación que tenemos en Llanacocha y en Llanacocha la producción ha venido decayendo porque no crean que de palazo a palazo la vaca va a seguir caminando la vaca va a comenzar a morirse y eso es lo que está pasando en Cajamarca y hay que enfrentar esa realidad siguiente por favor y decíamos que habíamos dado un salto global sí fíjense que interesante esa foto que ustedes ven a la derecha en la parte alta es el balcón de la bolsa de Nueva York esa foto fue tomada antes del 11 de septiembre del 2001 cuando hubo la catástrofe en Wall Street que vinieron esos aviones de esos señores musulmanes en fin no sé qué guerra estaban peleando lo cierto es que después de esa fecha este balcón se tuvo que cerrar esa foto ya no se puede tomar porque toda esa parte de Wall Street está clausurada pero esa foto con la bandera peruana está sobre Wall Street el día que Buenaventura se listó en la bolsa de Nueva York sobre la parte alta sobre la mano izquierda está el gran molino de Yanacocha que le llamamos el Gold Mill que es un molino de unas dimensiones enormes en la parte de abajo sobre la mano izquierda está la mina de Cerro Verde en Arequipa y en la parte inferior en la mano derecha está cuando celebramos los 15 años de haber estado listados en la bolsa de Nueva York ahí sí sobre el balcón interno de la bolsa de Nueva York cuál fue la motivación de inscribirnos en la bolsa de Nueva York y creo que dentro de lo que son alumnos de economía es importante mencionarlo dar mayor liquidez a las acciones de Buenaventura que se puedan transar con mucho más facilidad que quien quiera invertir en Buenaventura pueda comprar y vender porque de la oferta y la demanda es que nacen las posibilidades de poder levantar capital de poder levantar deuda no creamos que el inversionista está lleno de billetes en los bolsillos uno recurre a los mercados para captar dinero pero ese dinero tiene que tener rentabilidad y para que tenga rentabilidad tiene que poder comprarse y venderse y entonces incrementar la liquidez era uno de los objetivos atraer inversionistas de fuera no es por crítica pero si en Buen las tiendas Buen hubiesen decidido inscribirse en la bolsa levantar capital todavía los amigos Buen estarían manejando Buen y no estaría en manos de una empresa chilena no tiene nada de malo la empresa chilena a lo que voy es que las empresas tienen que aprender a listarse en grandes bolsas y levantar capital ¿qué cosa hace todo el mundo en el mundo civilizado en el mundo capitalista en el mundo occidental? no es que tengan los bolsillos llenos de plata van al mercado a donde los fondos de inversión a captar más dinero y poder así desarrollar más actividad económica ojalá que Bacchus y Johnston en vez de haberlo vendido a los sudafricanos hubiesen levantado capital y hubiesen adquirido empresas de cervecería en otras partes de América Latina cuando las empresas se mantienen muy cerradas realmente no logran captar el capital que tanto se necesita por eso es que nosotros si nos abrimos y captamos inversionistas de Estados Unidos Europa Canadá Asia ¿para qué? para levantar capital para invertirlos en el Perú en el Perú no para llevárnoslos se levantaron en ese momento 175 millones de dólares en 1996 todos fueron invertidos en el Perú en Minas en la privatización de Cerro Verde en la expansión de Llanacocha en el crecimiento de la Zanja de Tantahuatay de Breapampa de todos los proyectos que hemos mencionado y por supuesto eso nos exige comprometernos con los más altos estándares de gobierno corporativo que significa transparencia que significa respeto al accionista minoritario que significa informar compañía Minas Buenaventura tiene esencialmente una junta de accionistas cada tres meses porque tenemos una conferencia telefónica que ustedes podrían engancharse a través de internet y escuchar todo lo que decimos y todo lo que nos preguntan si es que quieren preguntar tendrían que pagar su llamadita telefónica y conectarse con un call center en alguna parte del mundo y por supuesto ahí pueden preguntar Buenaventura está expuesto a que quien quiera preguntar sobre las actividades y sobre las operaciones y sobre los resultados de la empresa puedan hacerlo eso por supuesto conlleva una responsabilidad adicional ¿qué significó la inscripción en la bolsa? significó que pasamos de una capitalización bursátil de 660 millones de dólares a muchísimo más de 2500 millones de dólares que transábamos en la bolsa de Lima menos de un millón de dólares al día y que hoy día transamos por encima de 25 millones de dólares en la bolsa de Nueva York ustedes tienen que comprender que la bolsa de valores de Lima transa más o menos entre 15 y 20 millones de dólares al día el 100% Buenaventura solo transa 25 millones de dólares en la bolsa de Nueva York si a eso le agregamos Credit Corp el banco de crédito que seguramente transa otros 25 millones de dólares las empresas peruanas transamos en la gran bolsa de Nueva York por encima de 50 millones de dólares y en Lima todas las demás empresas incluyendo las transacciones que se puedan hacer de banco de crédito y de Buenaventura transan como 15 millones de dólares esas son las magnitudes de las que estamos hablando y ese es el agregado que se le da a una empresa antes teníamos menos de 10% de inversionistas institucionales hoy día Buenaventura pertenece casi 70% a inversionistas institucionales dentro de los cuales están las AFP del Perú por lo tanto la responsabilidad social entre otras cosas de la empresa es que representamos 5 millones de inversionistas peruanos invertidos en Buenaventura a través de las AFP es una gran responsabilidad mis queridos amigos es la socialización de la propiedad es la oportunidad que se le da a los peruanos de invertir en sus propias empresas en las empresas fundadas por peruanos fuimos la primera empresa minera latinoamericana en inscribirnos en la bolsa de Nueva York en 1996 después de nosotros vino Válido Río 12 la gran empresa brasileña que seguramente vale mucho más que nosotros pero nosotros fuimos los primeros en inscribirnos el volumen negociado de Buenaventura en la bolsa de Nueva York es el 98% del total transado 2% lo transamos en la bolsa de Lima y por supuesto como decía las mejores prácticas de gobierno corporativo son exigencia de estos mercados Buenaventura tiene un solo tipo de acción no tiene acciones con derecho y sin derecho a voto un solo tipo de acción la democracia interna de la empresa es que cada acción es un voto y por lo tanto la acción que ustedes compren en la bolsa de Lima valdrá igual que la acción que yo pueda tener de propiedad mía 5 directores de 7 5 directores de 7 son independientes el directorio de Buenaventura no se maneja como una chacra se maneja independientemente y buscando el mejor talento que nos pueda contribuir los comités que tenemos son de gobierno corporativo de auditoría interna el presidente del comité de auditoría es el jefe del auditor interno de la empresa el auditor interno de Buenaventura no reporta al gerente general reporta a un director independiente que por supuesto está chequeando que nosotros no hagamos cosas inadecuadas y por supuesto la transparencia de la información es fundamental quisiera pasar a un aspecto que a mí me interesa muchísimo también compartir con ustedes y es el concepto de responsabilidad social compartida mucho se habla de la responsabilidad social empresarial y eso está muy bien la empresa tiene que tener responsabilidad social sin embargo yo les pregunto la empresa es el único estamento de la sociedad o es que la responsabilidad social es obligación de todos nosotros los profesores universitarios los alumnos los gobiernos regional provincial distrital las ONGs las iglesias ellas no tienen responsabilidad social las comunidades no tienen obligación de tratar de entender cómo se genera la riqueza a través de la iniciativa privada nosotros en Buenaventura hemos llegado a la conclusión de que el concepto de responsabilidad social empresarial es limitado y que lo que tiene que haber es la responsabilidad social compartida compartida que tiene que tener el objetivo común que es el desarrollo de la región donde operamos pero donde tenemos que participar todos los estamentos de la sociedad incluyendo la empresa el esquema antiguo era la empresa estaba al centro y todo el resto nos tiraba piedras y no es así nosotros lo que creemos es que hay una responsabilidad compartida con todos los estamentos de la sociedad curiosamente después de que nosotros hemos instaurado este concepto el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard nos salió con el concepto de valor compartido y tiene toda la razón el profesor Porter porque la empresa privada tiene que compartir valor con la sociedad no es que yo sea socialista pero ciertamente tengo sensibilidad social y lo que es evidente es que la actividad privada tiene que generar valor para la sociedad pero valor que tiene que venir con responsabilidad carne no viene sin hueso valor sí pero responsabilidad también y por lo tanto hay que fomentar que haya mucho más actividad económica conversaba con el profesor Manco que quien sabe a veces como decía Winston Churchill nos equivocamos y creemos que la empresa privada es la vaca a la que hay que ordeñar todo el tiempo y no nos damos cuenta que es el caballo percherón al que hay que alimentar porque tiene que jalar una pesada carreta que es la economía nacional hay que entender que la empresa privada es el motor del crecimiento del desarrollo de las oportunidades de trabajo y en eso no hay diferencias entre izquierdas y derechas por eso es que tenemos que creer un poco en esa responsabilidad social compartida hace tres o cuatro semanas estuve en Madrid y en una conferencia del Consejo Empresarial de América Latina y uno de los oradores fue nada menos que don Felipe González presidente socialista del gobierno español hace unos años y yo me permito leerles una frase que él dijo en esa oportunidad en América Latina se habla muchas veces por separado del crecimiento que es un concepto económico y equidad social que es un concepto moral el problema del crecimiento con redistribución del ingreso sobre todo el indirecto a través de la educación y la salud no solamente es problema de equidad sino de eficiencia del modelo dentro del concepto de responsabilidad social compartida no puede ser que hayan sectores que sean ineficientes y se pongan de perfil cuando decimos los gobiernos son ineficientes nosotros tenemos derecho a exigirle al gobierno presencia en las zonas rurales pero además eficiencia en el uso de los recursos muchos de los conflictos sociales de la minería tienen que ver con la ausencia del Estado dejan a la empresa privada solitaria en la punta del cerro y esas comunidades miran a la empresa como si fuera no solamente la empresa el Estado la autoridad el que tiene que darle salud educación infraestructura y a veces eso es imposible por lo tanto el buen uso de los recursos que son generados por el sector privado tienen que ser bien distribuidos eficientemente distribuidos por el Estado que es al que le corresponde a veces nos olvidamos es el Estado el que tiene que redistribuir la riqueza no es la empresa privada la empresa privada tiene que ser eficiente en la generación de recursos mientras más eficiente y solidario es el modelo se incorpora más gente a la actividad productiva y al mercado no se trata de crecer para que lo que rebose llegue a los más pobres se trata de crecer con un modelo que crezca y redistribuya no podemos estar más de acuerdo por supuesto crecimiento con inclusión social decimos acá en el Perú pero yo creo que falta la parte del sándwich del centro es crecimiento con eficiente uso de los recursos que generan la inclusión social eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que nosotros creemos en Buenaventura firmemente que hay que hacer en el Perú y que por supuesto va a generar muchísimo más beneficios para la sociedad ¿cuál es nuestra estrategia dentro de nuestra responsabilidad social? identificar y diseñar intervenciones mediante el diálogo y los estudios de líneas de base promover alianzas públicos privadas que son fundamentales no podemos hacerlo solos y por supuesto apostar por obras por impuestos que es un mecanismo que está funcionando realmente muy bien ¿qué cosa hemos logrado? hemos logrado por ejemplo tener el programa de reducción me quedó dormida la chica el programa de reducción y alivio a la pobreza que ha impactado positivamente a tres departamentos del Perú hemos hecho un acuerdo inicialmente con USAID pero posteriormente con otras ONGs para llevar actividad económica que permita el desarrollo de nuevos emprendimientos en la zona de la Sierra de Lima en la zona de Hoyón en la zona de Huancabelica y por supuesto en la zona de Arequipa generando nuevos negocios enseñándole a la gente qué cosas es lo que deben de producir qué cosas es lo que está esperando el mercado de ellos integrándolos al mercado el programa de reducción y alivio a la pobreza es una alianza entre Buenaventura hoy por hoy Cáritas del Perú e Innova Rural que permite que los productores locales se articulen con el mercado nacional se dice muchas veces que el estado es ineficiente y lo es lamentablemente nuestro estado todavía sigue siendo ineficiente se dice que tiene recursos pero que no lo sabe invertir acá yo les traigo un par de ejemplos muy interesantes la carretera Huaral Oyón el presidente Manuel Prado en 1942 en su discurso inaugural siendo presidente de la república en el congreso de la república dijo este año 1942 se va a asfaltar la carretera Huaral Oyón 1942 se está asfaltando ahora en 2014 y por qué por la ineficiencia del estado cómo se logró que hoy día se haya asfaltado ya buena parte de la carretera en una asociación público-privada entre el ministerio de transportes y comunicaciones la región Lima provincias y las tres minas que operan en la cuenca de Guaura que son Uchuchacua de Buenaventura y Skycruz de Glencore y Raura de compañía minera Raura si no hubiésemos articulado hacer los el estudio de factibilidad y los expedientes técnicos de esta carretera y así facilitar para que el ministerio de transporte la pueda construir esta carretera hasta el día de hoy no estaría asfaltada a mí me van a decir que la gente que vive en el valle del Guaura no está agradecida de tener una carretera por donde puede sacar sus productos me van a decir que la gente que se va hacia Huánuco pasando por esa carretera como alternativa a la carretera central no están encantados con una carretera asfaltada cómo se podría justificar si no había actividad económica cómo se podía justificar si no estaban esas minas eso no es valor agregado pero por supuesto que es valor agregado se ha asfaltado las pistas y veredas en el pueblo de Huachocolpa en la provincia de Huancabelica una zona remota muy pobre esa gente estaba esperando hace muchísimos años que alguien viniera y contribuyera con los expedientes técnicos no necesariamente con el dinero porque dinero puede que haya lo que no hay es capacidad de gestión y por supuesto canales como los que se han construido en la zona de Orcopampa en Arequipa que han permitido irrigar muchas áreas hoy por hoy así como está la carretera esta de Guaura Hoyón hoy por hoy ya se está comenzando a asfaltar la carretera entre Huancabelica y Lircay también promovida por compañía de Minas Buenaventura celebrando sus 60 años de aniversario decidimos que en vez de hacer un cóctel frívolo íbamos a poner el dinero para el estudio de factibilidad y los expedientes técnicos que permitieran que esa carretera pudiera ser asfaltada en Buenaventura tenemos harta sensibilidad social y por supuesto hemos hecho muchísimas obras también se habla de la que la minería está en permanente confrontación entre la agricultura y la minería y eso no es cierto lo que existe es el agua que hermana a la agricultura y la minería porque no hay derecho mis queridos amigos que del 85% o el 100% de agua de lluvias en Cajamarca el 85% se vaya todos los años al mar sin que nadie lo utilice el 85% de agua de lluvias se va al mar ¿ustedes han visto alguna vez en Lima o en Perú un río canalizado? hay un montón de carreteras pero yo no he visto un solo río canalizado no se han hecho trabajos de canalización ¿ustedes creen que hay derecho que el 85% de agua de lluvias de Cajamarca se vaya al mar sin que se construyan reservorios en las partes altas? ¿que permitan regular las aguas que permitan evitar las catástrofes que vienen con el niño? eso debería hacerse no solamente en Cajamarca sino en toda la sierra del Perú generando así regulación de aguas oportunidades para los agricultores ¿por qué no generación hidroeléctrica? que es la generación de energía renovable que nosotros tenemos en todas nuestras minas el 53% del agua disponible en la costa de Peruana se desperdicia por falta de infraestructura por falta de canales el agua del Perú proviene de tres vertientes el Pacífico el Atlántico y el Titicaca en la vertiente del Pacífico tiene solo el 2% del agua disponible en el país el 7% a uso poblacional 6% de la industria y el 1% a la minería es nuestra obligación por lo tanto aprovechar ese recurso hídrico integrarnos con el resto de la comunidad y por supuesto también tenemos ejemplos de cosas que ha hecho Buenaventura y Buenaventura ha participado en la presa del río Grande en Cajamarca ha participado en la presa del río Rejo también en Cajamarca la presa del Bramadero en las alturas del río Chancay que desemboca en Chiclayo para el proyecto La Zanja y la presa Pillones en Arequipa si es que ustedes creen que eso ya es una obra muy importante fíjense ustedes la cantidad de agua que ha sido represada por compañía de Minas Buenaventura en estos 61 años de existencia se han represado 110 millones de metros cúbicos de agua que si no se hubiesen represado seguirían al mar la minería puede contribuir enormemente a mantener las aguas en las partes altas regular esas aguas como se hace en Europa como se hace en toda parte del mundo civilizado por eso no hay que despreciar al sector minero como si solamente extrae las riquezas de las entrañas de la tierra el sector minero contribuye con carreteras con electrificación con comunicaciones con agua con agua el sector minero consume muy poca agua no consume una cantidad de agua enorme por eso en conclusión cuando la comunidad y la empresa identifican metas e intereses comunes se logra con el apoyo del gobierno porque es indispensable el apoyo del gobierno un mejor entendimiento lo que posibilita producir eficiente y competitivamente todos tenemos que ser eficientes compartir éxitos que también tenemos que compartirlos agregar valor y compartir el valor todos tenemos derecho a tener los beneficios de las actividades económicas de nuestro país incrementando beneficios desarrollando a las comunidades dándoles oportunidades de salud educación infraestructura básica por supuesto cuidando el medio ambiente implementando las mejores prácticas de gobierno corporativo y generando el tan deseado desarrollo sostenible con inclusión social o con justicia social como decía Aya La Torre porque inclusión social puede ser potestativo justicia social es obligatorio y yo creo que en el Perú necesitamos tener mucho más justicia social que permita que la riqueza llegue a mucho más gente yo quiero decirles que Buenaventura fue fundada hace 61 años y no quiero terminar sin destruir una falacia más que se dice de la minería que la minería no genera puestos de trabajo yo quiero decirles que en 61 años Buenaventura ha generado 12 mil puestos de trabajo directos en compañía de Minas Buenaventura y si a eso le agregamos nuestra participación en Cerro Verde y Anacocha somos 25 mil peruanos que trabajamos producto de la gestión de la inventiva de manos peruanas de empresarios peruanos que hoy día tienen oportunidades en la sierra de nuestra patria y por qué no decirlo contribuyen al desarrollo de nuestro país en nombre de esas 25 mil personas yo les agradezco por haberme escuchado por favor unas tantas preguntas a ver si a ver por favor aportar a ver por favor no tan así G por favor ap segur no vos tan han ganado por favor de martes lo no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si no hay que preguntarse cuánto se pierde, es no hacerlo. Muchas gracias. 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 No te escucho. Gracias. 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 peruana se ha desarrollado por los precios altos, ahora se fregó, un momentito, entre 1969 y 1993, 69 Coajones, 93 Yanacocha, no se desarrolló un solo proyecto minero en el Perú. ¿Ustedes saben cuántos proyectos mineros se desarrollaron en Chile? ¿Cuántos proyectos mineros se desarrollaron en Australia? ¿En Canadá? Cientos. ¿Acaso no eran los mismos precios? Entonces no era cuestión de precios. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo ahora que han caído los precios de los metales? Pues tenemos que ajustarnos. ¿Qué hace una familia cuando sus ingresos se reducen? Te ajustas. Eso es lo que hace una empresa. No es distinto. Y lo que estamos haciendo es paralizando algunas operaciones que pudieran ser deficitarias contra nuestros sentimientos. Porque realmente dejar sin trabajo a una persona que vive en la provincia de Huancabelica a 4.300 metros de altura es más bravo que dejar sin trabajo a una persona que vive en Lima. Entonces para poder hacerlo, primero estamos, por ejemplo, concentrando nuestras exploraciones para no gastar más allá de las zonas cercanas a las minas donde operamos. Esa es una forma de reducir costos. Ser más eficientes. Gastar menos en materiales, aún cuando pudiéramos haber sido eficientes antes. No quiero decir que éramos ineficientes. Seguramente también, pero al final, algo de reducción de personal. Porque el facilismo es reduzco personal y normalmente cuando esa gente dice yo reduzco personal no se van por los grandes gerentes. Se van normalmente la gente más humilde. Y eso no hay derecho. Eso es injusto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ajustándonos el cinturón. Estamos concentrándonos en lo que sabemos hacer, generando más eficiencias. Y con respecto a la cuestión regulatoria, la verdad es que la permisología, algunos me achacan la paternidad del término de permisología. Y creo que yo fui el primero en decirlo, pero no sé. Es una pretensión. Lo cierto es que es un vía crucis. Es un vía crucis lo que tenemos que pasar para sacar un permiso. Para hacer pequeñas obras dentro de las minas. Porque la verdad es que cuando la OEFA saca su presupuesto de las multas que pone, hay un incentivo perverso. Cuanto más multas pone, más ingresos tiene la OEFA. Yo entiendo que ya en economía y finanzas están tratando de solucionar ese incentivo perverso. Entonces, nosotros creemos que hay que simplificar las cosas mucho más. Fíjense ustedes, en la mina recuperada en Huancabelica, venimos operando hace 50 años. Queríamos poner tres o cinco, cinco celditas para flotación de cobre porque se había encontrado algo de mineral de cobre. Tenemos que hacer un estudio de factibilidad, un estudio de impacto ambiental. Tenemos que pasar por el Ministerio de Cultura, por el Ministerio del Medio Ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas. En una mina que viene operando hace 50 años, casi, casi como que no tiene sentido. Entonces, hemos llegado al exceso de regulación. Nadie dice que acá hay al libertinaje, pero lo que no se puede hacer es paralizar la producción, no se puede entorpecer la producción. Y lo digo, quién sabe, ustedes escuchan en mi voz una dosis de frustración. Y claro que hay frustración. Cuando las cosas que deberían de tomar un mes toman dos años, uno dice acá hay algo que está mal. La pobreza no espera, el hambre no espera, la educación no espera, la salud no espera. Y por lo tanto hay que sacar adelante los proyectos lo antes posible. Perdón, que gracias por venir a San Marcos. Y que San Marcos es la Universidad de Cana de América. San Marcos es la mejor universidad nacional y va a ser la mejor universidad del país. Estás al frente alumnos, los empresarios se la tienen que jugar, ya lo dijo el decano. Hacer empresa no es fácil. Y los empresarios aciertan y también se equivocan, porque es imposible no equivocarse. Y entonces hay que aprender y hay que avanzar, no hay que detenerse. El trabajo que haces es importante para el Perú, se necesita. Y yo quería hacer dos comentarios y preguntas, ¿no? Básicamente para hacer tu opinión. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Consideramos muy injusto lo que pasa con la minera en Cajamarca. Hace pocas semanas estuve ahí y los líderes empresariales. Y también se necesitan en el país buenos líderes políticos. Y carecemos. Es increíble, llegando a Chota, vemos que no había don Chota. No había don Celentín. ¿Por qué? Porque hay malas obras, mal construidas. O sea, gente que está racionalizada con el abastecimiento de la ciudad. Y eso no se sabe mucho aquí en el libro. Y es una necesidad de destacarlo, ¿no? En Celentín, por ejemplo, gracias a la minera, vemos empresas y vemos movimiento. Eso no se sabe tampoco. Entonces, tres comentarios. Bueno, ¿qué se puede hacer mejor? ¿Qué es que Dios tiene Roque Benavides para que en los 35 años, 40 años que le falta para llegar a la edad de don Alberto, haya trascendido en la misma magnitud? Y lo otro es cómo la universidad puede ayudar, cómo San Marcos puede ayudar a que las cosas malas que suceden en Cajamarca, la desinformación, o digamos la conducta tendenciosa, no gana el camino. Cómo los jóvenes sanmarquinos emprendedores pueden proveer algún servicio o algún trabajo y aliarse con la minera. Esos eran mis comentarios. Muchas gracias. Yo comenzaré por la última parte. ¿Cómo puede hacer San Marcos y cómo pueden ser los alumnos y cómo pueden ser los profesores para contribuir? Asumiendo su responsabilidad social, compartiendo la responsabilidad social con la empresa y con todos los estamentos de la sociedad. Creo que esa es la forma. Y por supuesto su obligación hoy día es estudiar y prepararse lo mejor posible para enfrentar los retos del futuro. Compararme con mi padre sería una pretensión. Creo que, por supuesto, rindo mi homenaje a mi padre, a mi madre, porque así tiene que ser y estoy seguro que todos los peruanos bien nacidos lo hacemos. Compararme sería una pretensión. Somos distintos. Él es una realidad. Quién sabe yo podré pisarle los talones en alguna manera a él. Ojalá. Acá en la audiencia hay uno de sus nietos. Así que él me está escuchando por acá. Su abuelo era otra cosa. Lo cierto es que hizo gran obra y nosotros tenemos que seguir ese legado. Porque el legado es mucho más que la herencia. Mucha gente cree que solamente son las cuestiones materiales. Es muchísimo más que las cuestiones materiales. Los que nos han antecedido merecen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño y, por supuesto, nos sentimos súper orgullosos de venir detrás de ellos. Bueno, quiero decirle qué cosas hemos cometido, qué errores hemos cometido. Yo voy a terminar contestándole la pregunta con una broma. Porque tampoco es ponernos pues tristes acá. Dicen en qué se parece un médico y un geólogo. Ya que somos mineros y que trabajamos en una empresa que depende mucho de la geología. ¿En qué se parece un médico y un geólogo? No. Ambos entierran sus fracasos. Y por supuesto hemos cometido muchos fracasos y vamos a seguir cometiéndolos. Pero a Dios gracias, en Buenaventura se han cometido muchos más éxitos que fracasos. Y esa es la única manera. El que diga acá que en un examen no le ha ido mal es que no ha estudiado. A todos nos ha ido mal en algún examen. Pero esperemos que en la mayoría de los exámenes les vaya mucho mejor que en ese que les fue mal. Así que nada, hay que enterrar los fracasos y seguir para adelante y por supuesto lograr los mayores éxitos posibles en beneficio del país. Primero, buenas noches. Es un honor tenerlo acá en San Marcos. También podemos decir hoy en día que los jóvenes es como una especie de yacimiento, pero requieren ser mina y requiere trabajo de muchísimos para que se convierta en eso. Y que las universidades tienen que estar unidas. En ese fin, he escuchado muchas veces el famoso o la denominada triple hélice, el estado, la universidad y la empresa. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos activar ya de manera eficiente para que esa hélice empiece a girar, empiece a generar vientos de desarrollo, empiece a generar energía que todos nosotros como peruanos podamos usarla para encontrar una mejor calidad de vida? ¿Cómo podría en este caso la minería, que es un sector muy importante en el país, participar directamente en que los jóvenes de las universidades, en especial en las nacionales, donde hay gente, como dijo mi antecesor en la pregunta, con mucha voluntad de hacer las cosas. ¿Cómo podrían participar? Y también a propósito de la nueva ley universitaria, donde hay una presencia en el nuevo órgano de control de los empresarios, ¿cómo podría canalizarse, activarse esto de la triple hélice? Muchas gracias. La forma es integrándonos y la triple hélice es un concepto muy potente. Sinceramente, creer en el estereotipo de que el profesor universitario, el académico, está metido entre sus libros en la biblioteca todo el tiempo, es un estereotipo equivocado. Como lo es que el empresario está contando billetes todo el día y que no se mueve de su oficina y que está, qué sé yo, yéndose a almorzar con los amigos y libando por ahí. No, no, creo que ese tampoco es la verdadera figura del empresario. La verdad es que hay muchos empresarios que seguramente entran como obreros muy temprano y salen como gerentes muy tarde, ¿no? Así que son estereotipos que hay que romper y que tienen que integrarse. Y por supuesto, las empresas necesitamos talento. Mi hijo que tiene 31 años, ya va a cumplir 32 años y es muy futbolero, habla pues mucho del talento. Se refiere a Messi, sabe Dios a quién más. Pero también hay un tema de talento en el sentido de la gente joven que necesitamos para mantener las organizaciones jóvenes y por supuesto de pie y progresar. No hay forma de que la empresa pueda vivir sin el producto de las universidades que son los egresados. No hay forma de que la universidad pueda vivir hacia adentro y no viva hacia afuera pensando a dónde van a trabajar sus alumnos o sus egresados. No hay forma que los profesores no se integren con la empresa y no beban un poco de lo más práctico que es finalmente la empresa. Así que la triple hélice se aplica perfectamente. Nosotros en Buenaventura tenemos esencialmente dos programas y hasta tres importantes con los alumnos. Uno de ellos es el programa de desarrollo profesional que es un programa de año y medio donde contratamos a gente recién egresada y que los hacemos rotar por las distintas minas y que vayan aprendiendo de tajo abierto, de minas subterráneas, de flotación, de procesos químicos, de hidroeléctricas y que vayan conociendo y por supuesto los vamos evaluando porque carne no viene sin hueso. Los que trabajan con nosotros tienen que cumplir y ese es un programa que tenemos todos los años y que por supuesto tienen que presentarse pues los que quieran presentarse. Tenemos un programa de prácticas. Todos los años tenemos más de 100 chicos que practican durante el verano ya sea en Lima o en las distintas unidades operativas. Y también tenemos un programa para la gente que ya está trabajando con nosotros de becas, no solamente en universidades nacionales sino en universidades extranjeras. Nosotros tenemos en este momento dos chicos estudiando en Australia, tenemos uno estudiando en Colorado, en Estados Unidos, tenemos un par estudiando en España. Y por supuesto tenemos muchísimos estudiando en universidades nacionales de Pobrado. Así que que nos interesa el talento es camino de doble vía, mi querido amigo. Nosotros necesitamos de los jóvenes. Yo ya cumplí 60. A los 65 tiro el lapicero y tiene que venir alguien más joven. Así que vayan haciendo su colita que necesitamos gente joven. Se ha hablado de los conflictos sociales y bueno, este, cuál ha sido el mayor conflicto que ha tenido con la comunidad y qué acciones tomaron para poder solucionarlo, ¿no? Y qué opinión les merece lo sucedido en Choropampa, allá en Cajamarca creo. Y bueno, este, la petición es si nos podría brindar unas ponencias en la Escuela de Minas. Bueno, eso es. Comenzaré por la última parte, por supuesto que sí, encantado de hacerlo. Cuando ya he estado en la Facultad de Geología hace un tiempo, así que cuando ustedes me inviten estaré por ahí. Nosotros hemos tenido, por supuesto, conflictos, pero ¿por qué no analizamos qué significa un conflicto? Un conflicto significa expectativas no resueltas. La gente en el Perú dice, especialmente la gente del área rural, dice, a mí no me está tocando. En el Perú que está progresando tanto, que dicen que hay tanto dinero en los ministerios y yo no la veo o la veo pasar. Y entonces ahí es donde viene el tema del uso eficiente de los recursos que decía el presidente Felipe González. Hay que funcionar eficientemente como economía, el Estado tiene que cumplir con la redistribución de la riqueza y por supuesto la empresa tiene que contribuir generando esos recursos que generen los impuestos que deben de ser redistribuidos. No voy a rehuir a la pregunta de Choropam, porque no hay nada de lo cual hay que rehuir. Un accidente sucedido el año 2000, hace 14 años, 14 años. Un tema de que un camión que no era de Llanacocha llevaba unos cilindros que contenían mercurio, que por supuesto es mercurio que sale de la roca, de la zona de Cajamarca. Porque aunque ustedes no lo crean, el mercurio no viene de la Luna, el mercurio viene de la Tierra. Y por supuesto este hombre al parecer se descuidó y dejó caer este cilindro y cayó a una cuneta. Ese mercurio, que eran algo así como 10 kilos de mercurio, que esencialmente con el peso específico que tiene el mercurio era algo más de un litro de mercurio. Fue sacado por una familia, creyendo que adentro había oro, se lo llevó a una casa que no tenía ventilación y se lo llevó a una cacerola, a una olla y le puso fuego para sacar el oro. Se envenenaron, lo lamentamos muchísimo. La empresa contribuyó a darle todos los servicios médicos a ellos y a todo el pueblo de Choropampa. Se cumplió con todos los requisitos humanitarios y de ley que correspondían hace 14 años. Hace 14 años. Si vamos a seguir viviendo en el pasado y no nos vamos a dar cuenta que esos accidentes pueden pasar, que los lamentamos y que espero que nunca vuelvan a suceder en el Perú, pero es una realidad. Simplemente si ustedes creen que las empresas no tienen problemas, que las empresas no tienen accidentes, que las familias no tienen limitaciones, pues vamos a vivir a un mundo celestial donde realmente esa no es la realidad. Yo quiero agradecerles realmente muchísimo por la oportunidad de haber estado frente a ustedes. Para mí, escuchar las preguntas de los jóvenes, de los profesores, escuchar lo que tenemos que decir todos los peruanos, es muy importante. Yo también aprendo de ustedes. Yo también me llevo un mensaje. Yo me preocupo, por supuesto, de los accidentes medioambientales que puedan haber habido. Yo me preocupo de que ustedes sepan que la minería sí contribuye al desarrollo del Perú y que, por supuesto, por la gran Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siempre estaré dispuesto a venir. Muchísimas gracias. Gracias.